Unas jornadas que vamos a hacer en colaboración con la Asociación Provincial de Autismo Jaén, Juan Martos Pérez. Tenemos aquí a las dos organizadoras del evento y nosotros desde el ayuntamiento y desde el área de bienestar social vamos a colaborar con ellos en la medida de lo posible. Estas jornadas son de intervención en personas con el trastorno del espectro autista y sus familiares que van a tener lugar el día 8 de febrero en el auditorio de El Pósito en horario de las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. Yo ya os voy a presentar a las personas que saben más de estas jornadas, que son las que han estado organizándolas. Tenemos a Manuela Galvez, que es la presidenta de la asociación, y a Belén Pérez Vilches, que es la psicóloga, que son las dos personas que nos van a explicar de dónde nace esta iniciativa de hacer estas jornadas el día 8 y el contenido de las mismas. Gracias al ayuntamiento y en este caso a Miriam por habernos facilitado la tarea. Nuestra asociación es una asociación provincial que tiene sede en Linares, en Jaén, en Baeza y en Anduja, y se programó desde la misma hacer una jornada formativa en Linares. Es verdad que nos pusimos de acuerdo con el ayuntamiento y nos facilitó mucho la tarea. Entonces, como en este año 2020 hacemos 25 años de nuestra creación, pues vamos a ir haciendo continuamente actos, jornadas, jornadas formativas, jornadas en los pueblos donde haya menos accesibilidad a nuestras sedes y demás. Y en este caso en Linares habíamos pensado en hacer estas jornadas formativas, muy orientadas hacia las personas de trastorno con TI y, sobre todo, hacia sus familias, que son las grandes olvidadas dentro de nuestro tema. Entonces, las jornadas las vamos a hacer en febrero con el patrocino del ayuntamiento de Linares, que cede el espacio y nos hace una pequeña aportación para el personas que las va a dar. Y os voy a pasar a… Bueno, esto será uno de los primeros eventos que vayamos a hacer y terminaremos haciendo un congreso internacional en Jaén en junio, donde ya vendrán gente experta en la materia de España y de fuera de ella. Os paso ahora a Belén Perelbiche, que os indique más concretamente en qué se basan las jornadas y quién hace las ponencias. La idea es hacer actos conmemorativos de los 25 años en toda la provincia. Y, bueno, en Linares hemos elegido esta jornada porque sí que pensamos que era necesario también explicar lo que era el TEA hacia las familias. Está abierto también a profesionales, estudiantes, pero sobre todo va muy enfocado al tipo de intervención, ¿no? Diagnóstico precoz, el tipo de metodología, intervenciones, intervenciones muy concretas, porque pensamos que, bueno, el TEA es algo todavía muy desconocido, aunque existe uno de cada cien casos y necesitamos hacer actos de concienciación y sensibilización de lo que es realmente el TEA. Empezará a las nueve de la mañana con recogida de información y estaremos hasta las siete y media de la tarde con las diversas charlas y jornadas. Invitar a todo el mundo, tanto familiares como profesionales, a que asistan, porque, bueno, yo creo que es un acto importante para conocer de primera mano lo que es el TEA y las metodologías principales de intervención actuales y, sobre todo, que conozcan la asociación, que estamos presentes en Linares y que es importante que nos conozcan aquí en Linares, que hacemos muchísimos programas y actividades.